Con VOD puedes disfrutar estrenos de series y las mejores películas de Fox Premium cuando quieras. Ingresa presionando el botón VOD de tu control remoto y selecciona el perfil VOD. Para encontrar tu carpeta Fox Premium, presiona la flecha izquierda de tu control. Desciende para acceder a la sección Premium y presiona OK. Puedes navegar por la plataforma y encontrarás las series y películas más destacadas o puedes seleccionar tu carpeta Fox Premium para encontrar todo el contenido que tienes disponible en tu pack. Si ingresas a una serie, podrás ver todas sus temporadas y seleccionarla como favorita en el ícono del corazón. Si no tienes contratado Fox Premium, contrátalo a través del canal 891 y empieza a vivir hoy toda la entretención de Fox Premium en familia con VOD. Eres VTR, eres mejor televisión. VTR, vívelo hoy.